¡Ole! ¡Solidante! ¡Arreglizante a ti! ¡Ole! ¡Ole! ¡Solidante! ¡Arreglizante! 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 ¡Solidante! ¡Arreglizante! 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 Hoy nos concentramos dentro del Centro de Acomienda Integral CAI de Santa Cruz de Tenerife para denunciar la situación de privación de libertad de movimiento maltrato y exclusión que viven las personas internadas en este mal llamado recurso de acogida En este centro es un paradigma de la violencia institucional a la que son sometidas las personas consideradas como vulnerables que se ven atrapadas en espacios fronteras que las reducen a víctimas o criminales dependiendo de los intereses del sistema. Sabemos que este y otros recursos de acogida forman parte cómplice del extremado de criminalización, control y negocio de las migraciones de los que participan los gobiernos y también entidades con tanto renombre como la Cuyoja. Amparada esta última en campañas que siguen vendiendo una imagen de solidaridad y ayuda mientras posifican las vidas de quienes son relegadas a los márgenes. No somos mercantilas, somos sujetos políticos con derechos legítimos a construir una vida digna allá donde queramos. Fin al negocio de la migración. ¡Viva la lucha antirracista! ¡Gora Borroca Antirracista! Hoy venimos a quemar el sistema colonial que maltrata, asesina, tortura y extermina. ¡Si la culpa no era tuya, ni porque ibas ni a dónde movías! ¡Si la culpa no era tuya, ni porque ibas ni a dónde movías! ¡Si la culpa no era tuya, ni porque ibas ni a dónde movías! ¡La frontera eres tú! ¡Si la culpa no 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 eres tú! Es un clasco violador El Estado ofresor Es un clasco violador El Estado ofresor Es un clasco violador